Muy buena gente, ¿cómo les va? Luquita Sky89, ¿y quién les habla? Bienvenidos al primer episodio de El Grande Té 2022. Hacía muchísimo tiempo que no subí un video así de El Grande Té. Creo que desde hace como 80 años. Hubo un intento fallido en el 2020, donde no pude continuar. Pero bueno, en esta ocasión me comprometo a subir una temporada, aunque sea. ¿Sí? Una temporada. Si jugamos Copa Sudamericana, vamos a incluir también la Copa Sudamericana, por supuesto. Vamos a ver si metemos una segunda temporada, pero pasa que por tiempos, no sé si nos va a dar hasta que empiece el otro FIFA. Tenemos mucho tiempo por delante, es verdad, yo no lo voy a negar. Pero va a haber algunos pequeños cambios. Uno de los cambios más importantes que va a tener El Grande Té este año, o esta temporada, como le quieras decir. Es que vamos a ampliar por primera vez el universo de la serie. Luquitas, ¿cómo es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Vamos a ampliar el universo, como te dije. Ya vas a ir viendo, no quiero tirar mucha data. Ya ahora el miércoles vas a ver a qué me refiero. Pero bueno, una cosa nos conlleva a la otra. Es decir, siempre El Grande Té, por historia, tuvimos dos episodios por semana, o fin de semana. Esta vez vamos a hacer un episodio por semana y un plus el miércoles, que es esa innovación que quiero darle. Así que vamos a tener El Grande Té. Viernes, sábado o domingo, ahí ya no sé. Preferentemente los viernes, así tienen el sábado, si no lo pueden ver el viernes. Y tienen el domingo también, por si no lo quisieron ver. Y antes de ir al colegio o al trabajo, porque ya deben estar grandotes. Entonces, no voy a decir nada al respecto, algún chiste. Para que tengan un fin de semana, no sé, algo para entretenerse. Así que estaría bueno que en los comentarios me digan si lo quieren un viernes, un sábado o un domingo. Preferentemente creo que lo voy a subir el viernes, pero bueno, quiero ver los comentarios de ustedes también. Y esa expansión del universo lo van a tener el miércoles. Así que en realidad la serie seguiría teniendo dos episodios, pero lo que es El Grande Té propiamente dicho, lo vamos a tener el fin de semana un episodio. Yo creo que no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias, gente, por bancarme, por apoyarme y espero que apoyen esta serie. Y si llegamos a los 50 likes, antes del viernes, subimos el segundo episodio. O sea, cuando lleguemos a los 50 likes o si no, el viernes que viene ya directamente subimos el siguiente episodio. Se me lengua la traba. Bueno, vamos a los que nos competen. Hemos hecho algunas ventas. Dentro de la más importante es la de Ortega. A Soñora también lo vendimos. Y lo más importante, hemos comprado a Menéndez, alguien que pueda tener velocidad por un carril. Por el derecho o por el izquierdo ya vamos a ir viendo porque Batallini mucho no le estaría encontrando la vuelta. Y Roa no es muy, muy veloz que digamos. O sea, yo quiero un rapidito. Lo mismo con un 3. Compré a Bernabéi. Vendimos a Ortega porque vino una oferta. Entonces, automáticamente no lo pensé ni un segundo. Compré a Bernabéi porque me gustó en otros Fifas. Así que, adentro. Y acá está la joyita del postre. Facundo Farías, el ex Colón. Bueno, está jugando en Colón hoy actualmente en la vida real. Pero lo hemos comprado nosotros, ¿sí? Ni River ni Boca. Se vino para Independiente. Así que espero que Facu tenga una buena proyección y podamos ganar muchas cositas. Y hablando de proyección, tenemos a la joya Rosale. El pibe de las inferiores que tiene unos extraordinarios números. Tremendo el pibe este. Así que le vamos a empezar a dar rodaje en estas primeras fechas. Espero que les guste esta expansión del universo El Grande T que vamos a hacer. Bueno, no voy a adelantar nada. Con el tiempo de los episodios vamos a ir develando tanto misterio. Espero que les haya gustado los trailers. Que la verdad el trailer es extraordinario. Por lo menos para mí. Espero que les haya gustado a ustedes también. Así que yo me divertí mucho y esa pizca de creación. Quiero que me dejen en los comentarios quiénes son los que estaban esperando que vuelva El Grande T. Ustedes lo pidieron, ustedes los tienen. Esto es para ustedes. Me saqué tiempo de donde no lo tengo. Así que en los pequeños tiempitos lo traté de expandir lo máximo posible para volver a traerles esta serie. Por eso me comprometo a terminar una temporada, aunque sea. Muchísimas gracias a ustedes, gente. Estaremos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.